¡Hola amigos! Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a visitar la vieja ciudad de Jaffa. Así que acompáñenme. La vieja ciudad de Jaffa o Jaffo significa, tanto en hebreo como en árabe, bella o la bella. Tiene alrededor de unos 54.000 habitantes, una población heterogénea de judíos, cristianos y musulmanes. Es considerada uno de los puertos más antiguos del mundo. Aquí se encuentra situada la roca, en la cual según la historia mitológica, fue encadenada Andrómeda para ser entregada al monstruo marino Zeto, quien planeaba destruir a los hombres y el ganado de esta ciudad por órdenes de Poseidón. Pero fue Perseo quien, tras haber matado a Medusa, vio a la bella Andrómeda encadenada y quedó enamorado. Así que decidió acabar con el monstruo para así poder pedir la mano de la bella Andrómeda. Jaffo es uno de los lugares turísticos más visitados por su hermosa arquitectura, sus laberintos estrechos y pasajes que no puedes dejar de fotografiar. Esta ciudad ofrece galerías de arte, teatros, tiendas de recuerdos, restaurantes, cafés, tiendas de compras y mucha variedad de centros de cultura, entretenimiento y alimentación. Amigos, y ya que están paseándose, tienen hambre o tienen sed, pueden venirse a alguno de los restaurantes que encuentran aquí por la ciudad. Y yo encontré este, tiene música, a ver si no me multan, vamos a ver. Si vienes a Jaffo, por las noches encontrarás varios bares justo al lado del mar, en los cuales ofrecen conciertos nocturnos organizados por las bandas locales de la ciudad. Uno de los puertos más antiguos del mundo. El día de hoy hay bastante gente, como pueden ver. Bueno, nos vamos a subir al bote. Parece que ya el bote solo están esperando por nosotras, pero ya no hay lugar. ¿Nos esperamos al siguiente? Sí, obvio. Máximo, nos tomamos algo ahí. Vamos a esperar a Vero. ¡Vero, vero! ¡Vero! No quiero estar atrás de este bote. ¡Ven, chicos! ¿A este? Ok, no quiere estar tarde para este bote. ¡Vero! 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 ¿A este bote? ¿En Macomb? ¿De dónde? ¿De dónde? ¡No, es Macomb! ¿De dónde? ¿Vero? ¡No! cuesta 25 el ticket 25 el recorrido en bote dura aproximadamente de 25 a 30 minutos si no encuentras lugar cada bote sale aproximadamente cada 20 minutos te recomiendo que vayas siempre en la parte superior ya que la vista es mucho mejor en esta parte y y y y y y y y y Justo en la parte detrás donde se encuentran los restaurantes encontrarás un lugar donde venden artesanías elaboradas por los artistas locales. Y de ese lado pueden tomarse fotos con estas alas. Está justamente donde están estos restaurantes. Aquí está esta. Todo el mundo quiere tomarse fotos ahí. Bueno, vamos amigos. Ya casi nos vamos. Solamente nos hace falta pasar a la iglesia de San Peters o la iglesia de San Pedro. Porque siempre que pasamos está cerrado. Ahorita se supone que ya es la hora donde abrieron. Así que vamos a ver si hoy tenemos suerte. Así que vámonos. Amigos, una de las cosas que tienen que traer cuando vengan a pasear a Yafo es traer una botella de agua. Unos zapatos cómodos para caminar porque hay subidas y bajadas. Muchos ánimos y tráiganse su cámara porque aquí van a tomar unas fotos. En todo el tiempo que llevo aquí en Israel nunca había venido a la fuente de este pescado. Y en realidad, amigos, no es un pez. Es una ballena y está inspirada en la historia de la Biblia de Jonas y la ballena. Ahora vamos hacia abajo. Con mucho cuidado porque las piedras están resbalosas. Y en este lugar vamos a encontrar la azotea más famosa de todo Tel Aviv. Esto se debe a que desde esta terraza tuvo lugar, según cuenta la Biblia, la visión de Pedro sobre los animales puros e impuros. Desde aquí se asentó uno de los principios más importantes de la religión y una de las bases en consecuencia de la dieta kosher. Justo en la cima de la ciudad vas a encontrar más callejones que te llevarán al mirador en el cual vas a poder observar la belleza de toda la ciudad. Este es el restaurante que vine yo con mi mamá y está buenísimo. Bueno, hay otro restaurante, este de aquí, que también no está mal. Y de este lado tienen una fuente con todos los signos zodiacales. Vamos a ver si encuentran el suyo. Vamos a ver. Aquí está el mío. La cabra de Capricornio. La cabra de Capricornio. En la ciudad de Yafo, ustedes también pueden encontrar muchos meninos por todos lados. Miren todos estos gatitos que hay aquí. ¡Bichitos! ¡Bichis! Y ustedes se preguntarán por qué hay muchos gatos en Israel. Cuenta la historia de cuando llegaron los primeros pobladores a este lugar, se encontraron con muchas ratas y muchas serpientes. Es por eso que decidieron traer a muchos gatos para que se los comieran y no hubiera estos animales. Ahora vamos al Puente de los Deseos. Está de este lado y ustedes pueden entrar por esta parte para pasar por encima de él. Entonces, vamos. Ahora quiero ir a pedir mi deseo en el Puente de los Deseos. Aquí ustedes pueden ver. Puente de los Deseos. Así que esperemos que esta vez no esté cerrado porque siempre que vengo está cerrado. Siempre pasa algo. Así que vamos a ver. Y dicen que cuando cruces este puente tienes que ver hacia la iglesia de San Peters o de San Pedro para que tu deseo se haga realidad. Entonces vamos a cruzar de la forma en como dicen que tiene que ser. ¡Qué emoción! ¡Sí está abierto! ¡Sí está abierto! ¡Está abierto! ¡Está abierto! ¡Está abierto! ¡Ay amigos, por fin! Venimos y por fin la encontramos abierta. Vamos. La iglesia de San Peters o de San Pedro. La iglesia de San Pedro es un templo franciscano y las misas se celebran en inglés, italiano, español, polaco y alemán. La iglesia de San Pedro es un templo franciscano y las misas se celebran en inglés, Así que nos vemos en el momento. ¡Ahora sí! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Espero que les haya gustado muchísimo Y recuerden suscribirse Activar la campanita de notificaciones Y nos estamos viendo para la próxima Y ya me voy porque me dejan Adiós Gracias por ver el video